Sábado 2 de julio, 9 de la noche, calle 8 del barrio Andalucía presenta a Erickson Manuel, el romántico de la bachata, y Jovanito, el dueño del mambo. Y el gran lanzamiento oficial de Papito Rivas, el pupilo del swing. Sábado 2 de julio, que no se quede nadie. Invitan Regino y Lucho Reyes, Inversiones Castillo, The Missile Fashion, Robin Estilo, Glenys Ramos, Ambiorix Hackers, Lolo Rodríguez, José Lopateca, José Darío Rodríguez, Silvio Ramos, Edwin Rodríguez, e Inversiones Danilo Peranta.